Ahora sí que hay vídeo, me cago en el... Otro cacharro Tengo más tiempo cogiendo pecho que pescando macho, para un poco joder ¿Estará la buena para subirla? Métela para aquí otra vez, si es... Me da miedo apartar el carrete de más Y ya está, me da miedo apartar el barco No me da miedo apartar el carrete de más Cuidado con el trenzado. Vamos ahora. No recojas, no recojas. Está ahí ya, está ahí ya. Cuidado con la caña, cuidado con la caña. Cuidado con la caña. Cuidado con la caña. Cuidado con la caña. Va a estar complicado. Ahora sí. Ahí no pasa. Cuidado con la caña. Cuidado con la caña. Cuidado con la caña. mi madre, vaya bicharraco otra de 5 kilos, de 4 kilos me va a dar una hostia que me va a poner a una vamos ahora que ven a trago guapa me va a dar una hostia me va a dar una hostia